La Organización Mundial de la Salud teme que se produzca una nueva ola de coronavirus en Europa. Los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar desde la semana pasada en ese continente, luego de 10 semanas consecutivas de retroceso en el número de contagios. Una caída de 10 semanas en la cantidad de casos de COVID-19 en los 53 países de la región Europa de la OMS llegó a su fin. La semana pasada la cantidad de casos aumentó 10%, impulsada por un aumento de los contactos, los viajes, las reuniones y una reducción de las restricciones sociales. El funcionario indicó que el cambio responde a una situación que evoluciona rápidamente, por la nueva variante Delta, en una región donde millones de personas todavía no están vacunadas. Y advirtió que a menos que se siga siendo disciplinados, habrá una nueva ola de COVID en la región europea. La OMS estima que para agosto la variante Delta, especialmente contagiosa, será dominante en el viejo continente.